Maronese visitó el coloso del Ruka Quimei, enfrentaba a Alianza por la fecha 4 del IFUNE y se llevó una valiosa victoria, acompañarnos a repasar el compacto de este partido. Después del tropiezo en Centenario, Alianza volvía a su cancha y en este caso recibía a Maronese, el dino que llevó a la comarca petrolera vestido de negro y dorado para disputar la cuarta fecha del IFUNE oficial 2016. La derrota fue algo complicado para el gallo que necesitaba reponerse, pero arrancó este partido con el pie izquierdo, ya que en apenas 15 minutos de juego se quedó con un hombre menos. Pegó en paes, dio la tarjeta roja por un codazo a un rival y desde allí el juego del gallo estaría acondicionado, ya que el número 9 es el principal referente en ataque. Sin embargo, antes de irse tuvo la posibilidad de abrir el marcador con una vaselina, aunque el arquero Ariel Johansen estaba bien parado. Maronese llegaba con mucha gente al ataque y no demoraría en dar sus respuestas. Primero un remate que se va alto y después una gran corrida de Franco Reyes con Gambetta incluida que deja pagando a la defensa de Alianza. Llega hasta el fondo y pierde la pelota, pero es Martín Ramos quien tira el centro por lo bajo y en el segundo palo ingresa solo Jeremías López para poner el 1 a 0 en apenas 30 minutos de juego. Vemos otra vez el buen centro que agarra contra pierna la defensa del gallo y la definición del número 9 que tuvo tiempo para parar la pelota y buscar la mejor definición. Con el hombre más, Maronese seguía complicando al fondo de Alianza. En este caso es Guille Reyes quien prueba de afuera del área, pero Puentes de gran partido la saca por arriba del travesaño. Sería lo último del primer tiempo y Alianza caminaba hacia los vestuarios analizando cómo cambiaría la historia. Sin embargo, al regreso del descanso no habría variantes en ninguno de los dos equipos y faltaría poco tiempo para que Maronese saque una mayor ventaja. Primero veremos un gol de Martín Ramos, pero el número 8 estaba adelantado. Eso era lo que decía el juez de línea que marcaba el ataque del Dino, pero no sería suficiente para que el equipo visitante siguiera por vencido. Pese a la inferioridad en América, Alianza atacaba por mucha gente y quedaba mal parado. En este caso, otro escape de Maronese eran 4 contra 2. No elige bien el destino del pase Franco Reyes y antes de que López pueda definir, Diego Salazar llegaba para ahogar la situación. Sin embargo, en la siguiente Maronese conseguiría el gol. Una muy buena jugada de Matías Espinosa que con lujos incluidos deja dos rivales en el piso y le mete un pase entre líneas a Franco Reyes que se saca de encima. A Sarza, Sarabia, Audito y Sama y define muy bien frente a Puente para poner el 2 a 0. Buena definición del número 7 de Maronese, uno de los mejores en el partido para dar el gol que sería definitivo. Con este resultado, Maronese cerraba el partido, liquidaba la historia y no hacía más que aguantar los últimos 15 minutos. Pero antes del final habría una más y sería para Guille Reyes. El número 11 se escapa otra vez por la banda izquierda. No es buena la respuesta defensiva de Alianza, pero Puentes que había tenido un muy buen partido de los Reyes lo indica y cierra mano a mano con las piernas para enviar la pelota al córner. Fue la última jugada del partido y con esto Alianza se retiró cabizbajo. Después de su segunda derrota, suma 4 puntos en 4 partidos en este Lifune 2016. ¿Hizo pesar el gol el hombre de más Maronese? Costó un poco, nos costó a nosotros más que nada más que a ellos y ellos con empuje nos lograron meter, nos jugaron parejos en ese sentido, para merecer bastante y perdieron dignamente los chicos de Alianza. ¿Dónde estuvo la clave para ganar hoy? Y tuvimos paciencia, tuvimos paciencia, supimos acomodarlo, aunque por el momento estábamos con un poco de nerviosismo, pero sabíamos que si llegaba el segundo gol teníamos que cerrar el partido, así que estábamos esperando eso. La idea era esa, encontrar el gol para cerrarlo, porque bueno, por cómo se dio el segundo tiempo más que nada. Sí, exactamente, por suerte tuvimos el gol enseguida y bueno, como te decía, faltaba cerrar con el segundo gol para poder ya cerrar el partido, por suerte se dio y bueno, nos llevamos 3 puntos importantísimos a casa. ¿Tiene parejo hasta ahora el Lifune? ¿Es importante ganarte visitante? Sí, totalmente, está muy parejo todo, espero ahora que Rincón haya perdido puntos, centenario y bueno, pero todos los días es una final nueva, así que tanto para Alianza como para nosotros el torneo todavía no termina.